Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal, el día de hoy lunes 20 de febrero del 2023 El día de ayer no hicimos el programa, pero está viendo el dúo ganador del día sábado que lo estuvimos acertando Claro que sí, es el segundo dúo ganador consecutivo que metemos por acá Esperemos que el día de hoy vengamos con nuestro tercer dúo ganador consecutivo Pasamos el día de hoy directamente a la jornada de NHL, ya que no hay NBA el día de hoy tampoco El día de hoy cartelera recortada nuevamente, solo 6 partidos el día de hoy Los cuales venimos a traer toda la información por acá Pasamos con el primer partido de la jornada, el equipo de Anaheim visita al equipo de Florida Que se ve muy grande el día de hoy en casa con una línea de menos 420 El día de hoy nos está gustando el equipo de Florida ganar, pero no es nuestra selección Vamos a tomar la alta anotación de este partido a más de 6 goles Ya que ambos equipos deberían estar anotando bastantes puntos el día de hoy Y Anaheim está jugando para alta en los últimos partidos Y por eso nos inclinamos hacia la alta anotación de este encuentro Pasamos al siguiente partido y el equipo de Ottawa visita al equipo de Boston El día de hoy Boston como local, y nos está gustando nuevamente Boston cada vez que juegue de local hay que jugarlo, siempre ganan de local Y el día de hoy deberían de estar haciendo lo mismo El equipo de Ottawa viene de jugar el día de ayer El equipo de Boston viene descansadito en casa Y creemos que eso nos va a estar dando la victoria Aparte que somos mejor equipo, mejor equipo como local Y hoy debería estar ganando el equipo de Boston sin ningún problema Pasamos hacia el siguiente partido El equipo de Seattle visita al equipo de San José El día de hoy San José como local Que viene jugando bastante mal, pero anotando bastantes goles últimamente Nos está gustando el equipo de Seattle a ganar Pero también deberían combinarlo con la alta anotación A más de 5.5 goles Que nos está gustando mucho, mucho para este encuentro Ambos equipos suelen hacer bastantes goles Y el día de hoy no debería ser la diferencia Pasamos al cuarto partido de la jornada El equipo de Philadelphia visita al equipo de Calgary Un equipo de Calgary que es una montaña rusa A veces está muy bien y a veces está muy mal De visitante normalmente no suelen ganar los partidos El día de hoy juegan como local Así que deberían de aprovechar para ir sumando victorias Ya que cuando juegan de visitante les cuesta demasiado ganar un partido Así que el día de hoy vamos a confiar en la localía Vamos a confiar en Calgary a ganar el día de hoy Vamos a pasar con los últimos dos partidos Pero antes de pasar con ellos les digo que si quieren toda la información de último momento Noticias de última hora Toda la información ganadora Deben escribirnos al más 5-8-4-12-7-6-8-6-3-6-8 Para que entren a nuestro grupo VIP a ganar con todos nosotros Y ahora sí pasamos con los últimos dos partidos de la jornada El partido de Pittsburgh lo vamos a saltar Y vamos a pasar directamente con el último partido El equipo de Winnipeg visita al equipo de New York Rangers Este partido está bastante complicado Porque nos está gustando la alta anotación Pero el equipo de Winnipeg está jugando para abajo Así que vamos a descartar la opción de la alta Y nos vamos a quedar con el equipo local Que viene jugando últimamente de lo mejor de la NHL Y el día de hoy como local debería estar ganándole a Winnipeg Probablemente un partido bastante cerrado Pero nos está gustando el equipo local Vamos a darle un voto de confianza a los New York Rangers Pasamos a lo que todos estaban esperando A nuestro dúo ganador del día de hoy A ver si conseguimos ese tercer dúo consecutivo Empezando con el partido de Florida contra Mahein No nos vamos a meter con el ganador del partido Porque no le debemos valor a la cuota Vamos a apostar por la alta anotación en este partido A más de 6 goles Ya que debería ser un partido de mucha opensiva para ambos equipos Y vamos a combinarlo con el equipo de New York Rangers A ganar de local Que debería estar ganando el día de hoy Confiamos bastante en el equipo local Que debería estar dominando el partido desde el inicio Puede ser un partido cerrado Pero creemos que al final El equipo de New York Rangers Debería estar llevándose este partido para casa Combinando estas dos selecciones Nos da una cuota de 2.15 Bastante valor en la cuota Y bastante probabilidad Para ese tercer día consecutivo Aceptando el dúo ganador Y llegamos a esta parte del video Un video de hoy un poco más corto de lo general Muy pocos partidos en cartelera Y el día de hoy también es carnaval aquí en mi país O sea es de un día feriado Vamos a tomarlo un poco de descanso Y mañana volvemos con todo Les agradezco mucho a todos los que apoyan Dejan su comentario, su me gusta Suscríbanse y activen la campanita Para no perderse de ningún video Espero que el día de hoy sea un día lleno de éxitos y bendiciones Y nos vemos mañana con toda la fuerza familia Muchas gracias por ver Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!